Por favor, para registro, su nombre, apellido y su cargo. Soy Hugo Espejo y soy subdirector de Medicina Crítica. Doctor, ¿qué pasa con las personas que están llegando hasta las áreas críticas de aquí en el hospital? ¿Qué tipo de personas? ¿Con qué cuadros? Bueno, primero es una situación sumamente preocupante debido a que el incremento de pacientes sintomáticos respiratorios va totalmente en aumento. Tenemos un promedio en esta última semana de 280 pacientes diarios que ingresan, de los cuales en anteriores ocasiones habíamos hablado de un 20% que están ingresando a la sala de emergencia, observación de emergencia COVID, para realizar exámenes y ver sus necesidades hospitalarias. Sin embargo, hoy por hoy estamos teniendo un 35% de estos 280 que van a tener que ingresar a la emergencia COVID. En la emergencia COVID, de estos, de 10 pacientes, 9 necesitan oxígeno. Eso quiere decir que necesitan un tratamiento hospitalario. Una vez que tenemos categorizados a estos pacientes que necesitan oxígeno, nosotros debemos entender que son los de alto requerimiento de oxígeno, más de 5 litros, y los de bajo requerimiento, que son menos de 5 litros. Lamentablemente, hoy por hoy, es una agresividad del virus y tenemos otro tipo de estadística y de visión de la enfermedad. El 50% de los pacientes requiere alta cantidad de oxígeno. Eso quiere decir que es sumamente importante que este paciente esté junto a una toma central hospitalaria para cubrir sus necesidades. Con estos datos podemos hacer números matemáticos en donde se nos va a acabar las tomas, como ya se nos ha venido terminando en esta semana. Todas de este tipo de circunstancias y, obviamente, eso pone en mucho riesgo el tratamiento y el manejo inicial del paciente, no se diga su sobrevida. ¿Oxígeno es fundamental, doctor? Es una enfermedad pulmonar y, por lo tanto, el oxígeno es el primer fármaco ideal para esta categoría de pacientes. Por lo tanto, si nosotros no entendemos, en realidad, el problema en que estamos, algo que es vital, que es el oxígeno, se nos va a acabar. ¿Jóvenes de edades, doctor, se ha hablado durante estos días, que son los que también están llegando a gran número y condiciones muy delicadas? Es justamente la edad productiva, los que salen a trabajar, esos son los que tenemos en este periodo, en este nuevo periodo de la pandemia, que acuden al hospital alrededor desde 20 años hasta los 55 años, es lo que nosotros tenemos un promedio de mayor cantidad de personas. sin desmerecer la cantidad continua a cuenta gotas de pacientes de tercera edad que están llegando, que son los de, en cambio, de alta mortalidad o de complicaciones.